soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa en venta en premia de edal en la zona de puig de pedra vamos a visitarla pues vamos a visitarla vale bueno entramos y tenemos una zona de recibidor a mano derecha nos encontramos habitación en planta actualmente está destinada como despacho pero bueno es una habitación individual amplia con lo cual tenemos una habitación en planta que siempre va muy bien este es el distribuidor el que da el hueco de la escalera y aquí tenemos acceso a la derecha a la cocina pero vamos a ver las luces ay perfecto y al comedor con salida también a una terraza y en esta planta también tenemos un baño completo con ducha con lo cual en la planta baja tenemos habitación y baño completo ese sería el baño bueno vamos a ver con más detenimiento lo que es la cocina bueno una cocina amplia con zona para comer dentro en perfecto estado con mucha luz natural vale tienes un buen ventanal que te da tu jardín privado donde ves la piscina otra perspectiva muy bien vamos a ver entonces él el comedor vale comedor con con chimenea dos grandes ventanales mirando hacia mar y salida a una a una a una terraza que ahora vamos a salir vale desde aquí vemos la parte de de nuestro jardín que sería esta esta parte así en forma de cuña y las vistas vale la terraza es una terraza amplia con espacio pues como veis para una mesa y unas sillas vamos a continuar por dentro y vamos a subir a la planta superior a la primera planta pues vamos a visitar la planta superior mira mientras subo os explico una cosa de esta casa también muy muy interesante que es el hueco de la escalera vale es una casa que tiene un hueco de la escalera suficientemente amplio como para poder instalar un ascensor de forma fácil y sin prácticamente obras vale o sea que podríamos hacer un ascensor desde la planta sótano hasta la planta baja y después hasta la primera planta sin prácticamente ningún problema arquitectónico vale bueno pues estamos en la planta primera es una planta en la cual tenemos cuatro habitaciones y un baño vale vamos a empezar por la habitación principal aquí una habitación muy amplia con acceso a una terraza igual que la de la planta baja vamos a verla también vamos a salir también la perspectiva del de la parcela vistas al mar muy bien damos la vuelta y vemos vamos a entrar por la segunda habitación vale que es una habitación también doble amplia con también con armarios empotrados esperar que de la primera habitación creo que nos enseñan los armarios porque salió directamente a la terraza damos una vuelta rápida y vemos los armarios y la vemos otra vez del todo vale ya hemos visto dos habitaciones en esta planta vamos a ver la tercera que también es una habitación doble amplia todo exterior claro estamos hablando de una casa cuatro vientos con lo cual con nuestro jardín privado claro ahora lo veremos exteriormente vamos a ver la cuarta habitación esta es más pequeña y ellos la tienen habilitada como un vestidor con un gran armario y estanterías en el otro lado y el baño que es un baño también súper amplio con doble seno va a ter bidet una espaciosa bañera también todo exterior y al final también un gran armario de dos puertas para guardar un montón de cosas pues venga sólo nos falta ver la planta baja o sea la planta dijésemos menos uno que no es una planta sótano porque está directa con salida directa al jardín y el jardín ya vamos a visitar esta planta la planta menos uno le diríamos aquí tienes bueno lo mismo que os decía el hueco este de la escalera amplio en esta planta tenemos una sala de lavado vale despensa lavadero que es esta que vemos y un baño completo en este caso ellos lo utilizan más para guardar cosas entonces aquí fuera ya salimos a lo que es la parte de jardín yo os explico esta parte de jardín está cubierta está veis está aporchada en realidad también la podemos utilizar como garaje tenemos la puerta automática con mando a distancia la rampa de acceso y toda esta parte de aquí podría ser perfectamente una zona de aparcamiento para un coche grande varias motos etcétera como podéis ver ellos no lo utilizan para aparcar el coche lo utilizan más como porche vale como podéis ver aquí pues tienen la barbacoa una zona para ver la televisión etcétera y a la derecha el acceso al jardín privado con tu mesa de ping pong un espacio con césped artificial tus arbolitos el olivo etcétera vale y esta parte sería toda la parte de de jardín que accedemos desde esta planta menos uno por decirlo una forma es una parcela inclinada con lo cual accedemos desde la calle a la planta baja y después tenemos esta planta menos uno que nos daría a nivel de jardín por aquí el lateral también tenemos un acceso que nos llevaría al jardín de recepción que ahora subimos y lo vemos vamos a hacer un último vistazo a esta a este espacio vale rampa zona de porche que se puede utilizar a nuestro criterio y al final esto de aquí es un trastero que sería toda esta parte de aquí y más o menos unos cuatro metros de fondo vale pues para guardar otras cosas que nos interese vamos a ver la última parte que nos falta que es la parte de arriba bueno pues ya estamos subiendo a la parte de arriba y volvemos al inicio de la visita vale la parte de jardín de recepción con esta zona de porche vemos la fachada de la casa una zona de porche una zona de estar y la zona de piscina esta orientación barcelona sol de tarde aquí tenemos en verano sol hasta la última hora del día vale para aprovechar este espacio exterior esta piscina nuestro limonero y desde aquí veremos ya la parte final de esta vídeo visita espero que os haya gustado ya veis que es una casa a cuatro vientos ubicada en premia de edad en la zona de puig de pedra es una zona valoradísima una zona muy cerca del acceso a la autopista muy cerca de para a nivel de comunicaciones es fantástica también al lado del pueblo a diez minutos andando estamos en el centro centro de premia de edad y bueno pues nada como siempre todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros y ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales en facebook en instagram y en youtube para ver las últimas novedades de pisos casas en venta y alquiler venga hasta pronto hasta pronto